Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Sandy Iglesias y en esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de visualización para la activación del tercer ojo. Voy a pedirte que busques un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte. Que comiences a conectar con tu respiración como el aire entra y sale de tu cuerpo. Siente la brisa como se expande a cada célula. Entrando en conexión contigo mismo. Te relaja. Te tranquiliza. El aire entra y sale expandiéndose. Sigue observando. En un momento voy a pedirte que tomes tres respiraciones bien profundas. Donde vas a absorber luz, una luz dorada, brillante. Y vas a sacar el estrés y el cansancio y las preocupaciones. Solo dejas fluir, que los pensamientos pasen, que no te influyan. Así que ahora inspira bien profundo y lleva al estómago. Retén el estrés. Retén el abdomen. Retén el abdomen. Retén el abdomen. Por tres, dos, uno. Exhala. Y el estrés se va. Y el estrés se va. Y el estrés se va. Otra vez. Bien profundo. Llena tu cuerpo de luz. Por cuatro, tres, dos, uno. y suelta, más relajado, más relajada, otra vez, bien profundo, reten por cuatro, tres, dos, uno y suelta, en este momento sientes que esta luz dorada comienza a relajarte, más y más, observas que comienza por tu cabeza, por tu séptimo chakra, lo envuelve y lo relaja, ahora, puedes sentir como comienza a girar por encima de tu cabeza, aflojando cada célula, aflojando tu mente, y comienza a bajar, y te sientes más tranquilo, más en paz, tomando tu frente, tus párpados, se sienten pesados y relajados, tu nariz, tu boca y mejillas, se aflojan, tus orejas, y el cuello pierde peso, y tus hombros y brazos se sueltan, así es, sigue bajando esta luz dorada, tomando todo tu pecho, siente, en tu corazón, el poder, de la vibración más elevada del universo, tu espalda, se ilumina, tu cintura, y cada vez más, y más en paz, contigo mismo, tus caderas, tus muslos, rodillas, y pantorrillas, totalmente en relajación iluminados, llegando a tus pies, todo tu cuerpo físico, en un estado de paz, y relajación profunda, ya no lo sientes, sientes que flotas, te sientes fuera de tu cuerpo, libre, conéctate, relájate, que experimenta. ¡Gracias! Ahora, tu ser comienza a elevarse. comienzas a observar, como te alejas, del punto donde estás, suavemente, te elevas hacia un lugar, muy especial. solo disfruta de este viaje, y prepárate para la gran activación, de tu verdadero ojo. comienzas a llegar a una gran montaña, donde en la cima, se encuentra un círculo de piedra. observas que hay cuatro seres, esperándote, uno representa el elemento agua, mira su vestimenta, su rostro, sus ojos, el otro, el elemento aire, cada detalle es importante, solo observa y siente. también está, el elemento tierra, el elemento tierra, y el fuego. estos cuatro seres, se encuentran en el gran círculo de piedra, uno en cada punto cardinal. siente su energía y comienza a experimentar este gran viaje. en el centro del círculo, te vas a colocar, solo párate ahí, cierra los ojos, saca los sentidos físicos, y únicamente, concéntrate ahora, en tu frente, para la gran activación. en este momento, el elemento agua, se acerca, enfrente de ti, coloca sus manos, sobre tu frente, y activa, esta energía, colocando un símbolo, ahora. y ese símbolo, comienza a expandirse, y comienza a activar el elemento, en tu verdadero ojo. siente el agua, como se expande de tu frente, hacia todo tu ser. se comunica directamente con tu chakra corazón, te envuelve este elemento, te conviertes en él, y se expande, hacia arriba, y hacia abajo, hacia la derecha, y hacia la izquierda, tus brazos se abren, y lo recibes completamente, incorporándolo a cada célula, con su equilibrio, con su pureza. es esa, es esa. solo agradece, porque ahora eres agua, y el elemento está activo, en todos tus chakras, en todo tu ser, solo equilibra. y en este momento, se acerca a otro ser, con el elemento aire, sube, y pone, sus manos, sobre tu cabeza, y activa con un gran símbolo, y comienzas, a experimentar la brisa, la pureza, en todas tus células, en todas tus células, conectando, directamente con el corazón, y te expandes en aire, y tu frente, absorbe este elemento, activándolo ahora, y esta brisa sube, y baja, y tus brazos se extienden, hacia la derecha, y la izquierda, porque ahora, eres aire. solo siente la pureza en tu ser, solo siente, como comienza a abrirse, tu tercer ojo, recibe el símbolo, de activación, en este momento, se acerca, el elemento tierra, y pone sus manos, sobre tu cabeza, activando en tu frente, con un símbolo, y este elemento, crece en ti, y lo conectas, directo a tu corazón, con la firmeza, con la estabilidad, de todo tu ser, expandiéndose, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, porque ahora, eres tierra, eres tierra, todo tu potencial, se está manifestando, en este momento, sacando la densidad, de todos tus cuerpos, reconociéndote, como un ser álmico, activando, todos tus dones, aquí, y ahora, para la expansión, finalmente, se acerca, el elemento, el elemento fuego, para sellar, y activar, el quinto elemento, de tu espíritu, y tus dones, desarrollados, y Dios sella, en este momento, en tu frente, y sientes, como cada célula, de tu cuerpo, comienza a transmutar, y conectas, con el corazón, en uno, y este fuego, ahora, se expande, hacia arriba, y hacia abajo, derecha, izquierda, quemando, todas las emociones, vacías, quemando, todas las bajas densidades, ya no queda nada, solo respira, porque ahora, vas a poder ver, sientes esa energía, activas, tu espíritu, con tus manos, poniéndolo, sobre la frente, solo siente, manifiestate, respira profundo, y activa, todas tus capacidades, porque ya es el momento, porque llegó la hora, la hora, estos seres, vuelven a su lugar, y desde ahí, comienzas, a reconocerte, en ellos, se comienzan, a conectar, desde tu chakra, corazón, cada uno, Siente la conexión, solo siente. Y solo respira y espándete, siente tu vibración, suelta, suelta, suelta todo, reconocete y respira y obsérvate en ellos. Sientes como esa energía va y viene desde cada uno de ellos y te expandes. Tu tercer ojo comienza a girar con los cinco elementos en una energía muy, muy alta y observas como se abre y observas como se limpia y se expande hacia arriba, hacia abajo, a tu derecha y a tu izquierda conectándose con cada elemento, siendo uno y abriendo tu percepción, tus dones, tu mejor versión para este aquí y ahora, porque hecho está. Solo agradece y respira. Y suelta. Y ahora, suavemente, vas a ir volviendo este aquí y ahora, con todos tus dones desarrollado, tu percepción al máximo sentido a tu mejor versión, porque ya es hora de poder ver y solo agradece, moviendo las manos, moviendo los pies, moviendo el cuello para un lado y para el otro y abriendo los ojos cuando estés preparado o preparada. Gracias. 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 Gracias.